Un solo vaso de zumo de naranja aumenta la función cognitiva y la actividad mental consciente. Bienvenidos a nuestro canal. Una publicación de la Universidad del Reino Unido informa que un solo vaso de zumo de naranja rico en flavonoides puede mejorar la función cognitiva. En términos de valor antioxidante, las naranjas son una fruta muy subestimada. Contienen fuentes ricas en carotenoides, flavonoides y vitamina C. Los datos publicados en la revista europea de nutrición indicaron que un vaso de 240 ml de zumo de naranja rico en flavonoides se asoció significativamente con mejores calificaciones de atención. Función ejecutiva y la velocidad psicomotora en los hombres sanos de mediana edad sin deterioro cognitivo leve 6 horas después de su consumo, en comparación con otros que no lo consumieron. El zumo de naranja contiene luteína y siaxantina, compuesto que se cree desempeñan un papel importante en la prevención de la degeneración macular relacionado con la edad, pérdida de visión y el deterioro cognitivo en los ancianos. Aunque el jugo de naranja también ha sido criticado en el pasado debido a su alto nivel de azúcar, que se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, los estudios recientes demostraron los beneficios para la salud del consumo de zumo de naranja a largo plazo, tales como un aumento de antioxidante, mejora los niveles totales de colesterol y la prevención de los aumentos de endotoxina después de las comidas con alto contenido de grasas y carbohidratos. El zumo de naranja hay que consumirlo fresco. El jugo de naranja pasteurizado muestra una disminución de los niveles de hasta 20% de carotenoides y vitamina C, por lo que es importante consumir el jugo de naranja recién exprimido siempre que sea posible. Detalles del estudio Los investigadores reclutaron a 24 hombres sanos de edad comprendidos entre 30 y 65 años. De manera aleatoria se les dio que consumieran el jugo de naranja que contenía 272 miligramos de flavonoides y a otros placebo durante dos semanas. Una batería de pruebas reveló que en comparación con el placebo, el jugo de naranja rico en flavonoides se asoció significativamente con un mejor rendimiento en las pruebas de función ejecutiva y la velocidad psicomotora. Una hipótesis plausible es que el consumo de flavonoides puede conducir a beneficios cognitivos agudos mediante el aumento del flujo sanguíneo cerebral como resultado de la función endotelial mejorada y una mayor biodisponibilidad de óxido nítrico. Los investigadores concluyen en su estudio indicando que estos datos demuestran que los flavonoides a base de jugo de frutas pueden mejorar de forma aguda la cognición en adultos sanos. Interesante información, así que a consumir jugo de naranja fresco. Como siempre te solicitamos que nos regales un me gusta, te suscribas a nuestro canal y visites nuestra página web. Para el siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te estamos mostrando.